¿Vamos con Géminis? Sí, Géminis. Bueno, si aún no descubre los beneficios de lo que se llama leche dorada, investigue. ¿Qué es eso? Es adicto a esa mezcla. A ver, suelte la pepa. Cuma, leche, miel y un poquito de pimienta. El desayuno, Géminis va a quedar... ¿Taco para dentro? Géminis va a quedar como tuna, porque eso está... ¿Cómo de la tonka mañana tomando eso? Es de la medicina yurvédica y eso está escrito en miles de miles de años en los libros de la India. Un tónico maravilloso y sobre todo, o también leche de oro, y sobre todo para el chakra que rige a Géminis, que es la garganta. En el dinero, dispuesto a recuperar el tiempo perdido, se dedica con ahínco al trabajo y termina con una gran cantidad de tareas pendientes y se vienen jornadas menos complicadas, más aliviadas y con mucho más éxito. En el amor hay que optar por entrehacer lo posible, por componer la relación. Aunque esto cree dificultades o aparentemente nada sucede, ambos saben que es así. A encontrarse esta semana, pero a todo dar y sin límite y de corazón a corazón. Una maravillosa semana para abrir el corazón al infinito. O sea, no hacerse leso con los problemas de la pareja, sino que enfrentarlo. Yo siempre recomiendo poner su corazón con el corazón de su pareja y quedarse un ratito así hasta que se escuchen los latidos. A veces no es necesario hablar tanto de los problemas porque esos mismos latidos van recomendando. ¿Lo encontró la leche de oro? Sí, oye, dice que, bueno, ocupa... Es espectacular. Dice que es analgésico, antiinflamatorio, antioxidante, anticancerígeno, desintoxicante hepático, digestiva, regulador del metabolismo, relajante, tonificante y mejora el sistema inmune. Pero recuerde, tiene que ser con un poquito de pimienta porque eso realza los efectos de la cúrcuma. ¿Hay que calentarla? Sí, hay que calentarla. ¿Leche fría, tibia, caliente? No, caliente. 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 Hay que revolver, dice. Disuelve la cúrcuma, la pimienta y cuando retira, si quiere, le eche la miel, no le va a echar la miel hirviendo porque la miel se pone tóxica. Dice que se la considera apropiada para personas con capa, capa, que tiene mucha capa, capa, vita y... Capa con K. Capa, vita y bata. Ahí está, eso es ayurveda. Las tres cosas de la ayurveda. Ah, la miel no se echa con la leche. No, la miel nunca se calienta porque la miel se pone tóxica. Se sale del fuego y ahí se le echa la miel. Aumenta bata y equilibra capa. Dos ya responsables de generar excesos de mucosidades. Bueno, para el Géminis esto es muy bueno para aclarar la garganta. Ay, qué bueno. Vamos con canciones. No tengo una pregunta. La dificultad es que se le pueden presentar en la pareja de los Géminis. ¿Por dónde va? ¿Por dónde se puede ocasionar el conflicto? Quizás es porque estamos a fin de año, estamos un poco estresados y uno de repente dijo una palabra que no quiso decir, el otro no sé qué. ¿No me estás preguntando el Géminis? Sí, sí. A ver. Entonces eso puede acumular un poquitito de tensión que yo digo de corazón a corazón se arregla y sobre todo esta semana que está hecha para eso. Ángel pregunta, ¿cómo va a estar lo laboral para este mes Géminis? Bueno, mucho más liviano, pero ponte al día. Si hay algo que está pendiente, algo que no has hecho, algo que está ahí por esperar, solucionalo y los días van a ser un poco más livianos y el resultado mucho mejor. Viene bien buena la energía para ustedes.